Te doy la bienvenida a la asignatura de Deontología, Ética y Responsabilidad Social de la Educación del Grado en Educación Infantil. Soy la profesora Almudena Santaella y a lo largo del primer cuatrimestre te voy a acompañar en el estudio de esta materia cuyo fin es reflexionar sobre lo que significa ser maestro. La educación es una tarea apasionante y compleja que implica el conocimiento de aspectos no solo técnicos sino también éticos, puesto que su ejercicio profesional lleva aparejada una responsabilidad especial. El maestro trabaja con personas de edades altamente sensibles y tiene la capacidad de dejar una huella profunda en las personas. Además, el maestro es siempre referencia y modelo para sus alumnos. No olvidemos que la educación consiste en acompañar a nuestros alumnos y alumnas en el crecimiento de todas sus dimensiones. Esto incluye atender también a la dimensión moral y a su comportamiento ético. El objetivo de la asignatura es conocer los fundamentos morales y su aplicación al mundo profesional educativo. Por tanto, no se trata solo de transmitir los conceptos, las definiciones, los deberes y las obligaciones, sino más bien de formar la conciencia ética y social de los futuros educadores. Los contenidos se estructuran en tres bloques temáticos. En el primer bloque, ética y deontología, realizaremos una aproximación desde la perspectiva filosófica a los conceptos fundamentales de la asignatura. Persona, trabajo, libertad, responsabilidad. También conoceremos los principales modelos éticos que han existido a lo largo de la historia y que han servido para dirimir lo bueno de lo malo. En el segundo bloque, ética profesional, reflexionaremos sobre la actuación moral en el ámbito educativo, la educación en valores y la educación de carácter a través de las virtudes. En el tercer bloque, deontología profesional, nos acercaremos al conocimiento de los códigos deontológicos de la profesión docente. También explicaremos el concepto de justicia y la relación existente entre la ética y el derecho. El material para preparar la asignatura lo tienes disponible en el aula virtual. Allí encontrarás, entre otros, dos documentos fundamentales, la guía docente y la guía de estudio, que recomiendo que leas detenidamente. Además, contaremos con videoclases y con tutorías académicas. La evaluación de la asignatura tendrá en cuenta los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo del cuatrimestre y las actividades prácticas realizadas. La nota final estará determinada por el resultado obtenido de la media del bloque teórico y del bloque práctico. Ambos bloques deberán aprobarse separadamente y podrán ser revaluados en la convocatoria de junio. Para contactarme, puedes escribir un email a través del bloque de correo de la aula virtual, desde el que os contestaré lo antes posible. Sin más, te doy de nuevo la bienvenida y muchas gracias por tu atención.